¿Qué pasa con el gobierno? Por supuesto, camiones de carga y cosas por el estilo. Se ha logrado habilitar nuevamente la carretera alterna que se estaba utilizando entre el Cauca y Nariño. Esa carretera tiene enormes dificultades. Es una trocha prácticamente. Se ha dicho que no pueden viajar por allí vehículos de más de 3 toneladas, lo que hace imposible prácticamente. Es una camionetita normal. Una camionetita. Los auxilios permanecen guardados con riesgo a que productos de alimentos se puedan dañar, que los kits humanitarios están en un recinto municipal mientras algunas familias llevan una semana inclusive sin recibir ayudas y viven de la caridad. No los han ubicado, no les llegan las ayudas y el gobierno parece que ya se olvidó del asunto. Bueno, en fin, Rosas Cauca parece que sí están trabajando muy intensamente en la variante. Esa variante se demora todavía. Vamos a ver cómo funciona. Porque una variante para camiones de 40 o 50 toneladas no es una obra cualquiera. Es una obra gigantesca. Vamos a ver eso cómo termina. Pero por lo pronto Nariño sigue incomunicado. El sur del Cauca también. Y las cosas están viniendo por Quito o por mar a Tumaco y de Tumaco hasta Pasto. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué precio? El precio se calcula, doctor Fernando, en un sobrecosto de los productos del 40%. Nos lo comentaba ayer Alina Constanza Silva. 40% más de costo. Y de dónde están sacando la plata los nariñenses, los pastusos, los de todo el sur del país. Son cosas que pasan. Y cuidado con la reforma a la salud. La quieren estatizar. Quieren acabar las entidades privadas, las clínicas y los hospitales. Dios nos tenga de su mano. Dios nos tenga de su mano. Y nos quieren llenar de médicos cubanos. Los médicos, la misión de barrio adentro, la de Hugo Chávez, se la quiere traer Petro para acá. Y a lo mejor ese fue el sentido de la visita de la señora Alcocer a Maduro. ¿Quién lo sabe? Eso ya es una pura imaginación de parte del resto. Definitivamente. Yo estoy en su misma línea, doctor Londoño. Yo creo que el proyecto que pretende la legalización de los cultivos hasta 10 hectáreas trae al final, por la puerta de atrás, un proceso de legalización de la cocaína. Y se enmarca en lo que uno puede definir ha sido una política permanente desde la campaña y además ejecutada ya en la presidencia por parte de Petro, de tomar decisiones que terminan favoreciendo a los narcotraficantes. Hagamos un listado rápido. Han tomado la decisión de suspender el uso del glifosato, ya no solo para la aspersión aérea, sino también con bomba espaldera para la aspersión manual. No se va a usar glifosato en la erradicación. Han tomado la decisión, echaron para atrás solo de manera parcial, de no hacer erradicación forzada. Y finalmente, después de una presión de los Estados Unidos, dijeron que habría erradicación forzada para cultivos que denominaron industriales, sin definir qué tipo de cultivos eran estos. En otras palabras, el grueso y fundamental de la erradicación es voluntaria. Han tomado la decisión de abrir negociaciones con los grupos que son solo y estrictamente narcotraficantes. Uno puede sostener a estas alturas, doctor Londoño, que en Colombia ya no hay grupos armados ilegales que no sean mafiosos. Todos lo son, incluyendo el ELN y, por supuesto, incluyendo también a las disidencias de las FARC, aquellas que no firmaron el pacto con Santos. Y no lo hicieron en su momento, y hay que recordarlo, porque esas disidencias estaban directamente vinculadas con el negocio del narcotráfico, más que otros frentes. El primero y el cuarenta, para dar solamente dos que eran de los más importantes. Bueno, Petro ha decidido que hace negociaciones de carácter político con estas organizaciones, que son mafiosas, pero, digamos, en aras de la discusión no son solamente mafiosas, pero también con las organizaciones que son estrictamente mafiosas. Y ha tomado la decisión también de suspender órdenes de captura de los jefes de esas organizaciones mafiosas, encontrándose, por fortuna, con un freno por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces. Pero su decisión había sido, evidentemente, la de suspender órdenes de captura de esos jefes. Y ha tomado la decisión de replantearse la extradición, para dejarla solamente posible en aquellos casos en los que, y aquí hay una pregunta de fondo, ¿qué significa eso? Aquellos casos en los cuales el que va a ser extraditado decida no colaborar con la justicia colombiana, dicho de otra manera, para aquellos solicitados en extradición que colaboren no habría extradición. Y además ha tomado la decisión de ofrecerles a los que negocien con el Estado colombiano el 10% de sus fortunas, lo que supone la operación de lavado de activos más grande que se haya hecho jamás en la historia. Evidentemente hay un conjunto de decisiones todas, que terminan teniendo como broche de plata, esta propuesta de legalizar los narcocultivos de coca hasta 10 hectáreas, que van dirigidas a fortalecer el negocio del narcotráfico. Todo ello sobre el texto de la paz total. La paz total se convirtió en la excusa en virtud de la cual el gobierno toma decisiones que favorecen a los blancos. Decisiones que, repito, pasan por todas las facetas del negocio. El no uso del pifosato, la no erradicación, la extradición condicionada, la oferta de que se queden con parte de los bienes mal habidos, las negociaciones directas con los grupos de narcotraficantes y la suspensión de órdenes de captura y ahora, repito, esta decisión de legalizar narcocultivos. Al final lo que vamos a encontrarnos, yo no tengo la menor duda de eso, doctor Londoño, es un aumento sustantivo del número de los narcocultivos en el país. La sola discusión, la sola idea hecha pública de que haya una legalización de estos narcocultivos hasta las 10 hectáreas, va a impulsar un mayor número de narcocultivos, como ocurrió durante la negociación entre Santos y las Farc, con la idea de que no se perseguirían a quienes tenían hasta 3 hectáreas de narcocultivos y con la idea de que habría una financiación directa para la erradicación voluntaria por parte del gobierno a los narcocultivadores. Esos dos elementos que estaban planteados en la negociación con las Farc impulsaron de manera sustantiva a los narcocultivos. Yo no tengo la menor duda de que en este caso, la sola discusión sobre si los pequeños narcocultivos, para denominarlos de alguna manera, no van a ser perseguidos, pues va a impulsar también una mayor siembra. Dicho esto, además, uno tendría que presuponer que como una parte de su estrategia, los grupos mafiosos lo que van a hacer es dividir los narcocultivos tanto como sea posible hasta que encuentren tamaños menores de 10 hectáreas porque saben que debajo de ello quedan protegidos. Así que lo que vamos a tener sin duda es un aumento de los narcocultivos. Y al final creo que hay un problema de fondo, doctor Londoño, y es que el gobierno no ha entendido que el problema de fondo de la violencia en Colombia es precisamente el de la economía ilegal del narcotráfico y que estos procesos de beneficios para los narcotraficantes y de negociaciones con ellas solamente tienen como resultado un reciclaje de las organizaciones mafiosas cuando tienen algún viso de carácter político o de los liderazgos de las organizaciones mafiosas cuando simplemente no lo tienen. Pero no hay un desmonte del problema, sino al contrario un aumento del mismo. Y en Colombia está claramente demostrado desde la emergencia de la bolanza marindera en la segunda parte de la década de los 70 hasta hoy que la violencia va de la mano del problema del narcotráfico. A más narcotráfico, más violencia. Y eso es lo que nos vamos a encontrar y eso es lo que no ha querido entender el gobierno. Eso, por supuesto, en la lectura hecha desde una perspectiva de que el gobierno actúa de buena fe. Pero hay otra lectura posible que en todo caso hay que plantear sobre la mesa porque los datos muestran que es una lectura alternativa que puede tener unos visos importantes de realidad. Y es que detrás de toda esta estrategia en realidad haya por un lado el cumplimiento de un pacto que durante campaña se denominó el pacto de la picota entre la campaña de Petro y las organizaciones mafiosas en virtud del cual esas organizaciones mafiosas habrían beneficiado políticamente y apoyado la campaña de Petro que hoy termina pagando ya en la presidencia los beneficios que recibió para ser electo como primer mandatario. Aquí uno entonces tiene que preguntarse si lo que está habiendo es efectivamente un desarrollo de ese pacto de la picota donde sabemos, hay certeza, de que tanto su hermano como Danilo Rueda que hoy es el alto comisionado como ciudad Córdoba visitaron las cárceles, hablaron con los mafiosos y es presumible, o por lo menos es una alternativa que no se debe descartar que puede haber un pacto entre esa campaña y esos mafiosos. De manera que estaríamos viendo el desarrollo de ese acuerdo. Dicho esto, hay otro elemento que termina por sazonar y de manera muy complicada todo este análisis que es la certeza que hoy tenemos de que se esté pagando por parte de los mafiosos para entrar en estos procesos con el gobierno. Y queda uno con la duda, una duda seria de quiénes son los que se están beneficiando con ese pago. Aquí las posibilidades de corrupción son gigantescas y evidentemente el camino tomado por el presidente Petro bien sea de buena fe o bien como resultado de este pacto que sería por supuesto un pacto criminal este pacto de la picota digo, bien sea por una cosa o por la otra los resultados terribles que va a tener.